ahora si se van los reyes al tianguis de los martes como se había intentado en años anteriores los vendedores del día de reyes del próximo mes de enero ya no estarán en la avenida guadalupe en san miguel de yen pues irán a la parte alta de la ciudad aunque el año venidero no se sabe que pasará pues la fecha del 2021 se empalma con el tianguis de los martes la idea de remover a los comerciantes de temporada del día de reyes era porque ya no se daban abasto en el espacio de la avenida guadalupe lo cual generaba un caos para las personas además de un conflicto vehicular en esta zona por el cerrado de esta calle sin embargo desde hace años la administración municipal se encuentra buscando alternativas para la colocación de estos vendedores fue así como en años pasados se ha intentado remover a los comerciantes hacia la parte alta de la ciudad incluso este 2019 el acuerdo fue que por última vez se colocarían en la avenida guadalupe pero que en el 2020 serían a la explanada del tianguis de los martes que ahí además de que la zona está techada haya estacionamiento para que los compradores puedan ir a buscar sus productos con mayor tranquilidad sin embargo la opción pudiera no ser definitiva pues en el 2021 el 5 de enero cae en martes empalmándose con los vendedores del tianguis de los martes que ocupan todas las planchas de esta zona ese año pudieran colocarse los vendedores en la zona del estacionamiento en el área de tierra sin embargo la dirección de servicios públicos dijo que se siguen analizando las opciones para buscar la más viable para estos vendedores además el que se coloquen en la parte alta de la ciudad les da el beneficio que además de que haya estacionamiento para los clientes es que estarán exponiendo sus productos por más tiempo pues estarán del 1 al 6 de enero en las planchas del tianguis de los martes lo que calificaron como un hecho histórico sin embargo todavía no está definido si se quedarán ahí de ahora en adelante o solamente cuando nos empalmen con las fechas de los tianguis además este año el director de servicios públicos Rubén González mencionó que petición de los comerciantes habrá seguridad para ellos y los compradores y que con el apoyo de la dirección de atención ciudadana se tendrá un área de juego, show de payaso y la presentación de los reyes magos y que el día 6 de enero se rifarán 10 bicicletas que serán entregadas el 8 de enero la feria del 2020 se llevará a cabo del 1 al 4 de enero en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche y el día 5 desde las 8 de la mañana hasta las 8 del día siguiente para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó a Navarrón